Pues bueno, arranco, veo... Joven Hurtado. Gracias. Joven Hurtado. Veo un arranque flojón, normal, en cualquier parte del mundo y del país. Las campañas políticas arrancan lento, de menos a más. Después del primer mes empiezan a como que a carburar. Y ahorita veo algo interesante. La gente empieza a meterse en este mood electoral. Veo fuerte a Manolo con un evento bastante, digamos, multitudinario. Ayer otra vez en Monclova repite la dosis. Veo algunas caras repetidas. Veo funcionarios aquí y funcionarios allá. Digo, al final ese es el tema. Donde quiera que vaya el candidato van a ir la mayoría de los funcionarios públicos estatales y en algunos casos municipales. Pero sí creo firmemente en que tiene mucha fuerza su proyecto. Veo a Guadiana no tan desfondado. Yo pensaba que iba a entrar a Mermadón, por lo que se escuchaba, por la crisis que tiene con Ricardo Mejía. Pero lo veo bien. Me agradó la propuesta así rápida. Mientras otros estaban como que generalizando. Entrar y decir, vamos por una beca a estudiantes universal. Me agrada. Y los otros dos sin ningún tipo de posibilidad. Ni mediática ni política. Totalmente así lo veo.